Estamos realmente desbordados de alegría de lo que sucedió el jueves. Sobrepasó absolutamente todas nuestras expectativas. Si bien uno confiaba, como veníamos hablando en el transcurso de la semana, confiaba en que esos cuadros iban a ser rematados y, digamos, iban a tener buena aceptación, nunca pensamos que tanto. Cuando hablamos de tanto, estamos hablando de que económicamente se pagó un precio que superó todas las expectativas. Totalmente. Lo total del recaudado fueron 14.700 pesos. Y nosotros hablábamos de valorar esas obras de arte. Y si bien uno cuando dice valorar, el medio es el dinero, pero más allá de todo, la gente que había, el interés por esos cuadros, las felicitaciones a los chicos, eso fue increíble también. Fue muy, pero muy valioso para ellos y para nosotros muchísimo más. ¿Se pagaron cuánto? Se llegó a pagar, el cuadro más barato se vendió en 500 pesos y el que mayor precio alcanzó fue 3.000. 3.000 pesos. 3.000 pesos, sí. Que uno por ahí no llega a dimensionar el valor que esos cuadros tienen. Y bueno, el jueves también se pudo ver porque estaban los chicos, estaban felices, desde lo simple, desde el regalo que les dio la municipalidad, ellos estaban felices con eso. Y creo que no dimensionaron tampoco lo importante, el aporte que ellos realizaron al set, porque en definitiva fue un aporte que ellos estuvieron realizando con su trabajo a la institución que tanto les da día a día. Claro. ¿Quiénes compraron, entre otros? Bueno, Mauricio Colombo, se hizo creador de uno de los cuadros, de Edgardo Meglia, el intendente de Omar Príncipe, Juan Chivivalda, Lili Colomba, me voy recordando así, la familia Baroni, familia Benassi, no me quiero olvidar de nadie, Raúl Petrocelli, el señor Novak, la familia Novak, creo que no me estoy olvidando de nadie. ¿Pirola creo que también compró? Sí, el senador Rubén Pirola, fue autorizado Omar Príncipe a comprar en su nombre, así que se va para Santa Fe, también no sé a dónde lo llevará el senador, pero bueno, felices. Digo, más allá de la cuestión económica, también hay una historia donde los chicos se ven reconfortados en este taller de expresión artística, porque en definitiva es eso, ¿no? Es eso. Ellos recorrieron la muestra en el museo y estaban fascinados de ver sus cuadros ahí, el jueves lo que pasó es que ellos estaban y era su orgullo ir y marcarle a la gente que le preguntaba cuál era su cuadro. Es algo que no se mide en términos económicos. Si bien el precio, el logro de dinero alcanzado es muchísimo y estamos felices por eso, nosotros vemos lo otro, de que ellos pueden. Y el arte, por ahí decimos que el arte nos iguala, pero yo creo que también nos diferencia. Nos diferencia en el sentido de que no cualquier persona se puede parar frente a un bastidor en blanco y puede hacer algo. Y ellos lo hicieron. Y sin ningún miedo, sin ningún temor, fue de una. Sin ninguna barrera que les impida hacer lo que ellos querían. Y eso es fantástico, que lo puedan hacer. Uno por ahí, y cualquier artista que esté escuchando, por ahí puede, artista, escritor, el miedo máximo que uno tiene es enfrentarse al bastidor en blanco, al papel en blanco y no saber qué hacer. Y dar vueltas sobre eso. Y ellos no lo tuvieron. Fue espontáneo. ¿Había una temática en los cuadros? Sí, había una temática que eran los payasos, cada uno la interpretó. ¿Y había técnicas de antemano que ensayaron los chicos? Sí, íbamos a trabajar en bastidor, que era la primera vez que lo hacíamos, con acrílico. Que en sí el acrílico, la forma de trabajarlos, muy similar a la témpera, que es lo que ellos están acostumbrados a realizar. Pero era eso. Yo cuando les planteaba el trabajo, les ponía presión quizás diciéndole, tienen que ser el mejor cuadro de tu vida. Porque lo va a ver todo San Carlos. Y bajo eso salieron cosas maravillosas. Esta fue la primera experiencia. ¿Se viene una segunda ante los resultados? Se viene una segunda, pero va a ser más íntima quizás. Es un reconocimiento que queremos hacerles a las familias. A las familias que tanto nos apoyan y apoyan a sus hijos. Así que la próxima experiencia va a ser, llegando más a fin de año, un regalito. Para cada una de las familias de los artistas. Muy bien. Pero bueno, los vamos a mostrar también. Claro. Que son un sostén las familias. Totalmente. Y son las que siempre están acompañándonos en todos los proyectos. Es fundamental el apoyo de la familia. Porque son las personas que están día a día con ellos y que cada vez que uno necesita algo, están. Y cuando ellos necesitan algo, tratamos de estar también. Es recíproco. Bueno, ¿ya tienen dueños los cuadros, las obras? Ya tienen dueños. Este fin de semana se cerró la muestra. Así que bueno, quiero hacer unos agradecimientos. Sí, cómo no. Sí. Ariel Gorgo, que es la persona, el rematador de los cuadros, que vino a colaborar con nosotros. Y que fue fantástico. Tiene mucha cancha. Sabe hacerlo. Así que el agradecimiento para él. Y bueno, para toda la gente que estuvo. Vimos muchos artistas que valoraron también el trabajo de los chicos, las familias. Todo el público en general que se hizo presente. A ustedes, los medios de comunicación que nos ayudan a difundir cada uno de nuestros proyectos. Que eso es fundamental para que la gente también se entere. Así que muchas gracias. Y bueno, y a todas las personas. Mi reconocimiento también es a mis compañeros de trabajo. A los profesionales que día a día trabajan en el set. Y que hacen un trabajo impresionante. Sin la colaboración de ellos sería imposible hacerlo. Porque también siempre están dejando sus cosas. Dejando sus familias para participar. Porque lo hacen realmente con gusto. Y sin el apoyo de la dirección. Tati, Lore, Agus. También es fundamental para cada uno de los proyectos. Y bueno, la municipalidad que siempre está. El doctor Omar Príncipe. En este caso el senador Pirola. Que fue el que nos realizó un aporte el año pasado significativo. Con eso pudimos adquirir los materiales. Y a cada una de las personas que se hace eco de nuestras propuestas. Y nos acompaña. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¡Gracias!